Si, sabes que ya llevo rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tu eres y yo soy el que tal, me voy a sentar, me voy al mundo en plan Tú lo que empezaste es acelerar el pulso Oye, ya, ya me se ha gustado más hacerlo normal, de lo que he sentido no pidiendo más Es la que toma los índices con apuro Despacito, pido respirar tu cuerpo despacito Deja que te digas cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, pido disfrutar de besos despacito En las paredes de tu laberinto, me cierra tu cuerpo todo un manuscrito Quiero el bailar tu pelo, tengo cierto ritmo Que enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu oído Pasito, pasito, no ves un besito, vamos pegando poquito a poquito Es que a veces no rompe cabezas, pero voy a montarlo aquí, tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digas cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutar de besos despacito En las paredes de tu laberinto, me cierra tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Esa es la mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en un mapa de imperto Hasta que las obras que te hay bendito Para que mi cielo se quede contigo Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Deja que te digas en mi boca, tus lugares favoritos Deja que te digas en mi boca, tus lugares favoritos Deja que te digas en mi boca, tus lugares favoritos Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito